El mundo de Malaz tiene una gran cantidad de dioses, incluso puede haber algunos de los que no sepamos nada todavía. Pero si hay que destacar a dos dioses en particular, esos serían los creadores de toda esta maraña enrevesada, que a medida que se publican más novelas, vamos descubriendo un poco más de su historia. Como ya dije hace un tiempo en otro video, Malaz empezó como una campaña de rol entre dos amigos, quienes intentaron vender un guión para convertir sus historias en películas. Pero por cuestiones de practicidad y adaptabilidad, ya que en esa época era imposible llevar algo así a la pantalla grande, les terminaron rechazando esos guiones. Y por muchos años, ese mundo quedó guardado en un cajón, hasta que un día vio la luz y se convirtió en una novela. Un inicio muy turbulento que nos fue envolviendo con el pasar de las páginas. Si el sueño de este par de amigos era hacer conocer sus ideas al mundo, compartir todas esas emociones que experimentaron en sus campañas con el resto de nosotros, simples mortales, lo consiguieron y con creces. Mundos que conquistar, mundos que compartir. Erickson es uno de esos dioses que mencioné al principio. Uno muy cruel, maldita sea. Pero a la vez, uno muy bondadoso. Ya me desviví y me seguiré desviviendo con hacer estos videos sobre todo lo que hay en la saga. Pero hoy le toca el turno a ese otro dios, a ese otro amigo, sin el cual, Malaz no podría existir. Y que por fin, luego de que Erickson nos sacudiera al piso con todo este complicado mundo, ahora veía la chance de poder contarnos también parte de la historia desde su punto de vista. Y no es otro que el co-creador de Malaz y gran amigo de Erickson, Ian Cameron Eslemont. Antes de arrancar con esta reseña en sí, debo romper una bodega de lanzas en favor de este libro. La primera vez que lo leí hace ya unos años, debo admitir que me aburrió bastante, al punto de que mis ojos iban al techo con cada párrafo que leía, y tampoco tenía una buena opinión de la narrativa de Eslemont. Pero bueno, el tiempo pasó, me terminé el libro de los caídos, y en esta relectura de toda la saga de Malaz, mi opinión sobre la noche de los cuchillos cambió bastante, al punto en que ahora encuentro en él una joya de la fantasía épica. No necesitabas muchos puntos de vista, un paisaje de fantasía, ni una trama enrevesada, justo digo esto en esta saga en particular, qué pelotudo, para escribir una buena historia. Y Eslemont te lo demuestra con este, su primer libro. Una vez dicho este intento burdo por redimirme, ¿qué onda con la noche de los cuchillos? El libro arranca con un prólogo partido en dos, o al menos así lo veo yo, a pesar de que solo la primera escena tenga el título de prólogo. En medio de una tormenta, un barco navega a un estrecho de mar ubicado entre la isla de Malaz y el continente de Corel, conocido como el Mar de las Tormentas. Antes de que se diesen cuenta, los marineros son atacados por unas criaturas marinas a las que se las conoce como los jinetes de la tormenta, seres que se cuenta que cabalgan las olas de ese mar tormentoso, portando lanzas de hielo y hundiendo cualquier barco que ande por sus aguas. La otra mitad de este prólogo nos traslada a la senda de sombra, donde un personaje llamado Caminante de Filo, un ser tan críptico y misterioso como casi todo lo de esta saga, se cruza con un prisionero encadenado a un pilar. Este par mantiene en un intercambio de palabras, donde conocemos que el prisionero en un pasado muy remoto fue un regente de un sector lejano en sombra, y que lleva aprisionado ahí quien sabe cuantas eras. Caminante de Filo comenta cierta inquietud que lo asalta, presintiendo que algo a lo que el denomina convergencia, está a punto de suceder. Arrancando ya la historia de la novela, podemos notar la primera diferencia con respecto a las de Erickson, y que solo pasa en este libro. Cada capítulo tiene nombre y carece de los epígrafes típicos de los otros libros, un detalle menor, aunque en el segundo hasta el quinto libro, Eslemon incluye luego esos epígrafes, no tan detallados y extensos como los de Erickson. Para ubicarnos mejor en la cronología, cosa no menos complicada de seguir, ya que estamos, la trama de la noche se desarrolla un tiempo después del prólogo de los Jardines de la Luna. No se especifica muy claramente cuánto tiempo pasó, pero sí sabemos que ocurre durante el último año del gobierno del emperador Kelambed. Temple es un guardia que patrulla la fortaleza de Mok, ubicada en Ciudad Malas. Muestra una imagen de un soldado retirado, que no le gusta meterse en problemas, y que solo desea hacer su trabajo y vivir de su pensión, procurando no morir en el intento. Cabe aclarar que todo esto es una fachada, ya que desde el vamos, Temple muestra cierto aire de veterano de campañas más heavies, y que incluso conoce ciertos detalles que involucran a la primera espada, Dasem Ultor, más aún, los misterios que rodean su caída en la ciudad de Gatan durante la última campaña en siete ciudades. Temple vive con cierta paranoia de que un día lleguen a Ciudad Malas unos emisarios imperiales dispuestos a encarcelarlo o a ejecutarlo, lo que nos da la pista de que este guardia en el pasado no fue un simple soldado raso. Sus temores se realzan cuando un barco arriba al puerto de Malas, donde un emisario escoltado por un cuerpo de guardaespaldas se dirige hasta la fortaleza de Mok, con una tarea un tanto discreta. Habiéndose librado de pedos, o al menos eso cree Temple, el guardia termina su ronda y se marcha a una taberna en donde vive alquilando una habitación. Allí, mientras se pide un trago, nota que hay unos soldados que antes no estaban, solo para luego descubrir que se trataban de una fuerza de élite muy famosa entre las filas imperiales, los abrazapuentes. La presencia de estos soldados veteranos extraña a Temple, y más aún cuando descubre que una amiga con la que solía charlar, y a la que guardaba cierto interés amoroso, se revela como una maga abrazapuentes, quien le insta a Temple a que no abandone la taberna si acaso quiere seguir con vida. No pasa mucho tiempo hasta que un borrachín que estaba por ahí se despierta de su somnolencia y pronuncia unas palabras que incomodan a todos los presentes en la taberna. En otra parte de Ciudad Malaz, la joven Kiska sueña con abandonar la isla. Con habilidades de rastreadora, escaladora, manejo decente de armas blancas y diligencia para entregar información, Kiska busca llamar la atención de alguien con contactos que le permita una oportunidad para demostrar que puede ser útil y lograr expandir sus horizontes, más allá de las emponzoñadas aguas de la bahía de Malaz. Su oportunidad se presenta cuando no hace mucho un barco arribó al puerto, y lo que deduce que es un emisario imperial, puesto que vio que llevaba una escolta de garras, llegó a la ciudad por algún motivo desconocido. Kiska tiene la suficiente confianza para entrar en contacto con las garras y lograr que la pongan a prueba para que le dejen ingresar, a lo que las garras desestiman sus intentos y siguen con su camino. Pero la determinación de Kiska de tomarse el palo de la isla de Malaz es tan grande que no le importa arriesgar su cuello. Luego de seguir a un par de sujetos encapuchados, es testigo del asesinato de uno de estos encapuchados. Cuando se acerca al cadáver, descubre que fue apuñalado por la espalda por unas misteriosas figuras encapuchadas de gris. Pero no pasa ni un segundo cuando el cadáver vuelve a la vida y pronuncia unas palabras que la hacen gritar, las mismas que ese borrachín soltó en la taberna. Ha llegado la luna sombría. Los locales de Ciudad Malaz describen a los periodos de luna sombría como noches en que los espíritus rondan por las calles. Espectros, aparecidos y demonios surgen de las sombras para llevarse consigo a cualquier incauto que ande por las calles. Tanto Temple como Kiska conocen estas leyendas, pero no habían tenido la oportunidad, o la desgracia, de presenciar una. Algo que esa misma noche pronto cambiaría. Por un lado, Temple logra zafarse de los abrazapuentes. Cargando con el tabernero inconsciente hasta la casa de un médico local, allí Temple se viste con su viejo equipo, dispuesto a averiguar qué está sucediendo en la fortaleza de Mok con ese supuesto emisario imperial y por qué los abrazapuentes estaban en la isla. Por otro lado, Kiska recibe cierta información de parte del cadáver reanimado, un erudito de las sendas. Resulta que las llamadas lunas sombrías no son otra cosa que una convergencia entre dos mundos, el mundo terrenal y la senda de sombra. Y que todo esto está relacionado con las andanzas del emperador Kelambet y su compañero danzante con respecto a alcanzar cierto poder incalculable. Y este sabio de las sendas, que dice haber conocido al emperador en su juventud, anhela ese poder porque fue él quien estudió todo lo referido a la senda de sombra y su pasado remoto. Como un único favor, le pide a Kiska que encuentre al encapuchado que lo había acompañado antes de su muerte y le transmita un mensaje. A regañadientes, Kiska acepta, viendo una oportunidad para demostrar su utilidad a gente poderosa. Pero lo que tanto ella como Temple no contaban es con la presencia de ciertas criaturas que estarían deambulando por la ciudad, las cuales se harían notar por medio de sus escalofriantes aullidos. La trama de la noche de los cuchillos es esta, a grandes rasgos. Ocurre todo en una noche. No por nada tiene ese título. A pesar de que sea un libro corto, si lo comparamos con los otros, sigo manteniendo lo que dije en otro video. Mínimamente te recomiendo leerlo después de las puertas o memorias del hielo. Por un lado para no arruinarte ciertas sorpresas y por otro porque asume que ya estás medianamente entendido con respecto a la naturaleza de las sendas. Y con medianamente me refiero a que sabes lo básico, qué son y para qué se usan. Algo que se explica en el tercer libro, recién. Hay un temita con los libros de Slemon, los del imperio en particular, y es que dependen mucho de que te hayas leído los de Ericsson. Mis ejemplos seguro ya lo sabes, pero los voy a repetir de todas formas. El regreso de la guardia carmesí ocurre luego de los cazahuesos. Podés no leerlo hasta haberte terminado el dios tullido, pero si lo intentás ni bien terminaste la noche de los cuchillos y no leíste nada de Ericsson, por ahí te va a resultar muy chocante. Ahora, si te leíste los cazahuesos y estás más manija por leer la guardia antes que la tempestad del cegador, mándate de una. Eso sí, mínimamente leete hasta el sexto libro de Ericsson. En Puñapiedras es secuela directa del regreso. Si querés spoilearte algo bien gordo, solo leete el título. Sí, el título de una de las escenas narradas en su prólogo. Repito, solo si querés spoilearte algo bien gordo. Orbe Cetrotrono sí o sí después de doblan por los mastines, y no preguntes por qué. Después, los otros dos que quedan, sangre y hueso y asail, léelos cuando quieras, antes o después del dios tullido, pero mínimamente después de doblan por los mastines. Slemon nos ofrece otra visión de este mundo inmenso, que a diferencia de Ericsson, no sigue una trama global, sino de ciertas historias un tanto aisladas unas de otras, pero en este apartado ya me esplayaré en otra ocasión. El estilo de escritura es menos denso de lo que estábamos acostumbrados, y además, se puede notar el mejoramiento de su escritura conforme vamos avanzando en la saga. De los cuatro que leí, el cuarto es el que más me gusta del cómo está escrito, y es el que menos me gusta a nivel de historia, pero ahora no toca hablar de él. Malás son estos dos escritores, estos dos dioses supremos, y a ellos les debemos tantas rompeduras de cabeza para entender, o intentar entender, qué carajos está pasando en este mundo. La noche de los cuchillos, en retrospectiva, cobra más valor por ciertos detalles que se relatan sobre los orígenes del imperio. Orígenes que Slemon explora en su trilogía precuela, y que de momento no tuve tiempo de leer, conocida como El Camino a la Ascendencia. Espero que en algún momento la saga del imperio vuelva a la vida, como pasó con la de Ericsson, y que ya falta poco para que termine. Guiño guiño. Y eso fue todo, muchas gracias por pasarte. Si te gustó el video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Si querés que siga sacando más videos, no olvides suscribirte a mi canal y apretar esa campana bien fuerte para que te llegue una notificación. Hasta otra.